... Hola, ¿qué tal, Carmen? Hola, ¿qué tal? Pues nada, mira, he querido venir por aquí al mercadillo de Majadahonda para ver efectivamente cómo va vuestra lucha, esa lucha que iniciasteis cuando el gobierno cambió la ley de medidas liberalizadoras y demás que afectan principalmente a lo que es vuestro sector, a la venta, a lo que es todo el tema de venta ambulante, y en ese sentido, bueno, pues conocer cómo va vuestra lucha, ya nos llegaron las firmas, las 50.000 firmas que recogisteis, las 2.000 de titulares, pero queríamos saber cómo está el preacuerdo ese que llegasteis con la directora de comercio y demás. Bueno, pues efectivamente, después de tres meses de movilización hemos llegado a firmar un principio de acuerdo con la dirección de comercio y el conchejero de economía, se trata sobre todo de hacer una nueva ley de venta ambulante para que se incluyan autorizaciones por un mínimo de 15 años prorrogables, así como un régimen transitorio a través de una disposición transitoria, de manera que todos los puestos de los actuales comerciantes ambulantes tengan garantizada la renovación automática hasta el final de su vida activa, tanto para ellos como si se transmite dicha autorización a los cónyuges o si se transmiten a los hijos tengan autorizaciones por un mínimo de 15 años. Esto es muy importante porque se trata de que los puestos no vayan a concurso a través de un sistema de baremación por puntos tal y como tenía la dirección de comercio previsto porque de esta manera se expulsarían a 10.000 familias de su puesto de trabajo. Entonces, ahora lo que estamos esperando es que el Gobierno cumpla con este compromiso, que asimismo el Partido Popular, dado que tiene mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid, cumpla con lo pactado, invitamos también al Partido Socialista a que defienda el régimen transitorio y sobre todo agradecemos a Izquierda Unida su sensibilidad y compromiso con nuestra causa laboral y la defensa de los puestos de trabajo. Muy bien, muchas gracias. Nosotros desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida vamos a seguir el tema muy de cerca. Ya hemos pedido la comparecencia del consejero de Economía para que se comprometa y dé un plazo de cuándo va a cumplir ese preacuerdo. Por lo tanto, seguiremos en contacto y nos seguiremos viendo. Gracias por ver el video. Cuando el futuro es incierto Todos mis sueños se vuelven a romper Cuando la puerta se cierra Irremediablemente Mi nueva se abrirá Me alimenté de alma Siempre sin mirar atrás En un nuevo comienzo Mi nuevo comienzo Mi nuevo comienzo Al fin Me alimenté de alma Siempre sin mirar atrás En un nuevo comienzo Mi nuevo comienzo Al fin Sigo caminando Sigo caminando Cansado Y mal herido Y mal herido Y mal herido Me alimenté de alma Me alimenté de alma Siempre sin mirar atrás Tengo un nuevo comienzo Tengo un nuevo comienzo Mi nuevo comienzo Al fin Sigo caminando Y mal herido Me alimenté de alma Tengo una compañía Tengo un nuevo comienzo Y mal herido Me alimenté de almas siempre sin mirar atrás El nuevo comienzo, mi nuevo comienzo al fin Me alimenté de almas siempre sin mirar atrás El nuevo comienzo, mi nuevo comienzo al fin 50.000 firmas de sus clientes y otras 2.100 de dueños de puestos Han servido para que la Asamblea de Madrid por fin esté tramitando sus peticiones en forma de proyecto de ley Han sido 7 meses de movilizaciones para evitar que el reglamento de venta ambulante Estableciera que la adjudicación de los puestos fuera por concurso Estamos todos muy preocupados y estamos pendientes de que se apruebe este régimen transitorio Porque es la única protección que vamos a tener del concurso Porque si no nuestros puestos acabarán en manos del mejor postor De nuevos empresarios con mayor poder económico Y seremos totalmente sustituidos, desplazados y lanzados a la miseria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!